Primeramente, el amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa un amén? Así sea. Esto dice el amén. Esto dice el verdadero. Esto dice la palabra del Señor, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque la palabra del Señor dice que cuando fueron hechos los cielos y la tierra, ahí estaba Jesús. Dice en el libro de Génesis 1.1, en el principio creó el ojín los cielos y la tierra. Sí, en nuestra Biblia parece que en el principio creó Dios, pero ahí la traducción está puesta a Dios, pero ahí la palabra es, en el principio creó el ojín. Y la palabra el ojín no está hablando solo de una persona, sino que está hablando de más de una persona. Y por cuestión de tiempo, y que no ese es el tema, nos vamos a explicar lo que significa la palabra el ojín. Pero esa palabra el ojín significa que ahí, cuando se estaban creando todas las cosas, ahí estaba Jesús. ¿Sabe por qué estaba ahí? Porque Él era quien las estaba creando. Era Jesús, la palabra del Señor dice que por la palabra, que por el poder de la palabra de Dios, fueron creadas todas las cosas. Y lo leímos al principio del libro de Hebreos, capítulo 1. Por el poder de la palabra del Señor, el principio de la creación, dice esto. Este es un mensaje que no lo traigo yo, que no viene de alguien que lo escribió. Este es un mensaje de Dios para usted y para mi vida. Y dice ahí en el verso 15, yo conozco tus obras. Y el Señor empieza con todo. De las siete mensajes de las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis, solo una iglesia sale librada. Y ahí las otras seis iglesias siempre le sacan, como decimos en El Salvador, una galladita. Esto es como cuando nos referimos a una persona, ¿no es cierto? Y dicen, hable más Miguel Sánchez, sí. Sí, no hable más Miguel Sánchez con la persona, pero... ¿Me entiendes? Ese pero, ese pero, todo iba bien, pero... El hermano Miguel Sánchez fue una persona, pero... ¿No invita al pastor a cenar? Algo así, un pero así, ¿me entiendes? Pero, ese pero significa que hay un qué? Un defecto. Que hay un problema en esa persona. Y aquí dice, yo conozco tus obras. Por eso le decía cuando leíamos, ve al hermano que está a su lado, y dígale, yo conozco tus obras. Por si usted no lo sabía, lo que hizo hoy, lo que hizo ayer, y ayer lo conoce el Señor. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que allá en el cielo está grabado todo lo que nosotros hacemos. ¿Usted no se preocupe por esconderse de los hermanos? ¿Usted no se preocupe por esconderse del hermano chambroso de la iglesia? Si él sale sobrando, preocúpese porque Dios no lo vea. El problema es que Dios siempre nos ve. El salmista David dice en el libro de los salmos, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allá está tu trono. Si fueres a la profundidad del mar, ahí tú me mandarás a divietar y me sacarás. Si fueres a la profundidad de la tierra, la tierra es el estrado de tus pies. No hay forma de escondernos del Señor. Y esto es maravilloso, y ahí dice, yo conozco tus obras. Ahora, las obras que Dios conoce de esta iglesia no son obras buenas, y ese es el problema. Porque qué bueno cuando dicen, ah, a don Fulano de tala, a don Fulana. Sí, yo a don Fulana lo conozco. Y no se preocupe, aguártame tantito, a varios los veo con los ojos rojos. Y tiene razón, voy a ser breve en la palabra, no me preocupes, no me voy a ir, pero aguártame tantito. Qué lindo cuando dicen, yo conozco tus obras. Uy, yo conozco al hermano Fulano. Él tiene buenas cualidades, él tiene buenas... Qué lindo cuando nos elogéan, ¿no es cierto? Ah, al hermano Sultano, el hermano Sultano... Ah, no, 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 es un pan de Dios, decimos muchas veces, ¿no es cierto? Qué lindo cuando alguien dice, yo conozco a fulano. Lo conozco por lo que él es, y tengo buena referencia de él. Pero aquí es Cristo hablando de la iglesia, de la odisea, diciéndole, yo conozco tus obras, coma, que ni él es frío ni caliente. Ni él es frío ni caliente. Las obras de esta iglesia que estaban malas. ¿Por qué razón? Porque no estaban en un lado ni en otro lado. No era lo que decía, no era lo que aparentaba. Yo conozco tus obras. Ni él es frío. Porque el que está frío, el Señor no puede llamar. Ni él es caliente. Qué lindo porque caliente, ese frío significa la persona apartada. Cristiano, apartado. Caliente porque está hablando de una iglesia, que no está hablando de impíos, ni de conversos. Está hablando de hijos de Dios, de una iglesia. No eres ni frío, o sea, no eres ni un apartado, ni eres caliente. Una persona que está en el fuego del Señor, que adora, que glorifica al Señor, que se goza en el culto. No eres ni el uno, ni lo otro. Y dice ahí, ojalá, dice el Señor, pues es frío o caliente. Ahora bien, no se confunda. No es que el Señor dice que quiere que usted sea frío. Eso no es lo que el Señor está diciendo. Dios quiere una iglesia encendida. Dios quiere una iglesia de poder. Dios quiere una iglesia animada con el cuerpo del Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia viva. Cuando dice, ojalá, pues es frío o caliente, no está diciendo que, bueno, está bien si eres frío. Dios no quiere los fríos tampoco. Porque no puede hacer mucho por ellos. Pero el Señor dice, si fuese frío, si estuvieses apartado, yo podría estirarte mi lazo de amor y traerte. Y ponle atención, quizás este va a ser el mensaje. Si fuese frío, ¿qué es una persona fría? Recuerde que estamos hablando de cristiano, no digo verso. Un frío es un hermano que se aparta del Evangelio. Entonces el Señor dice, ojalá pues es frío el que se ha apartado o caliente el que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque si es un apartado, Dios usa al pueblo para que lo vaya a buscar. ¿Me está entendiendo? El hermano fulano, mire, el hermano fulano ya no está viniendo a la iglesia. Y en esta iglesia nos han enseñado algo. Cuando un hermano fue el que no critique. ¡Ay, le cae en pecado! ¡Ay, ya se cayó! Y el hermano está caído. Y el hombre está caído. ¿Quién le ha dado a usted licencia para estar diciendo quién está caído o quién está levantado? ¿Quién es usted? Perdóneme. ¿Quién soy yo tampoco? ¿Quién dice quién se salva y quién no se salva? ¿Quién es quien tiene la licencia para decir que el hermano fulano se va a salvar y la hermana fulana no? ¿A qué decir porque se viste bien y el otro no? ¿Quién es usted? ¿Usted no muere la cruz? Ok. Salve a la gente. Pero si usted no muere la cruz, usted tiene que implorar a Dios misericordia por usted, mi mujer. Él no se ha atacado. ¡Aleluya! Cuando quedamos en el pueblo de la iglesia, tenemos muchas maneras. No, si es hermano, ¿no es algo que es? ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! O sea que a usted le ha dado ahora la autorización para salvar a la gente. No, mi hermano, el que salve es Cristo. Una vez yo prediqué un mensaje y dije esto, en el cielo van a haber tres sorpresas. ¿Se recuerda? ¿Quién me lo dice? Ok, en el cielo van a haber tres sorpresas. La primera sorpresa que vamos a encontrar en el cielo es que ahí va a haber gente que usted creyó que se iba a ir al infierno. El hermano Miguel Sánchez está aquí en el cielo. No lo puedo creer. ¿Qué? Me refiero a comer con la confianza que vamos a tener. Y porque para que me dé duro, ¿me entiendes? Tiene que alcanzarme y lo duro. Perdón. Primer sorpresa en el cielo. Ahí va a haber gente que usted creyó. Que usted creyó que no eran salvos. Por eso la Biblia dice, ¡Ey, cosita! Quitate esa vida que tenés en el ojo. Alabarse a Dios. ¡Eluya! ¡Viva la vida! Ah, porque usted no hace estar en la paja del hermano, ¿verdad? Dice la palabra, no, no, no dice la palabra de Dios, pero hay un referente que dice que le demos el gris al otro para que no se nos note nuestro negro, ¿no es cierto? Y resaltamos el gris al gris al otro para que todas las miradas estén sobre el otro y no sobre el negro. ¿Y qué sucede, mi querido hermano? Nosotros no tenemos que caer? Nosotros no tenemos que caer en el gris al gris De andar diciendo que quién se salvó quien nos salva Primer sorpresa en el cielo. Que ahí va a haber gente que usted creyó que estaba abandonado y ellos no están Segunda sorpresa Que ahí no va a encontrar gente que a usted creyó que era salvo y el hermano Miguel Espinosa ¿dónde está? no lo veo del pastor pastor pero si él predicaba si él viera que sermones era es que aquí no es la calidad de sermones que da aquí es la calidad de vida que tenga con Cristo e intimidad esa es la diferencia esa es la diferencia si predicar con predicar bonito nadie se va a salvar si el diablo se sabe la Biblia mejor que nosotros no me venga a decir a mi que usted se sabe la Biblia el diablo estaba ahí cuando la estaba diciendo quieto y por eso es algo no enseñe su vida al Señor que vive en santidad y en rectitud y ahí cambia la cosa segunda sorpresa no va a haber gente en el cielo que nosotros creímos que ahí va a estar y donde está y donde quiere no sé solo el mando solo el mando van a estar ahí gritando mi amante está hablando y con una cabecita mando, mando y cuando no están con ella los instrumentos decía tercera sorpresa que nosotros estemos ahí si yo Señor no lo puedo pegistarme Señor pegistámelo creo que esté aquí ya gané el suave si por misericordia te salve dice la palabra del Señor porque el Señor dice ojalá pues es frío o caliente porque si es frío decíamos que el Señor va a usar a los hermanos de la iglesia no para llegar y poner el pie al puro hermanito que ya esté en el suelo y llegamos los otros y no dice hermanos que llegamos y matamos el pecho no por ahí dijo alguien que el peor ejército que hay en este mundo es la iglesia porque es el único ejército que mata a su propio soldado pero eso se acabó hasta aquí amén porque el ejército del Señor no es ese ejército el ejército del Señor es aquel que cuando el soldado está sin dos pies lo agarran de las manos y lo levantan y arrastrado lo llevan no importa que pierda las dos pies que pierda un ojo que pierda las dos manos lo importante es que se salve por eso la Biblia dice si tu ojo de esa ocasión de caer quítatelo si tu mano te hace ocasión de caer arráncatela si tu pierda la ocasión de caer arráncatelo porque es mejor llegar cojo el cielo y el completo al infierno gloria a Dios por favor nadie se va a ir aquí para los ojos no 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 lo está hablando de forma espiritual ojalá fueses frío porque si fuese frío yo puedo mandarte a alguien alguien va a llegar con misericordia alguien te va a mandar un texto alguien te va a dar una llamada ojalá fueses caliente porque si tu eres caliente antes que este año termines yo voy a proceder las peticiones de tu corazón dice el Señor aleluya ojalá fueses caliente ahora verso 16 pero ese pedo siempre arruina la sopa va que rica la sopa de pata va si mira que sopa de pata más buena pero fíjate que me salió un pelo pero fíjate que la pata no iba bien cocida pero y ese pedo arruinó todo nadie se dio cuenta que la sopa estaba arruinando pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente que es tibio hermano usted alguna vez por necesidad o por enfermedad le ha tocado tomar agua tibia que horrible en el salvador recibo perdóname la expresión si quiere echar el buitre todo pensado eso es el agua tibio o no a quien le gusta el agua tibia ya si tiene que ser no que le pasa mucho ay hermano que en el agua tibia en el agua tibia no eso no eso nadie le gusta y dice el señor por cuanto eres tibio voy a estar rezando con el mensaje estas tres cosas son este es el mensaje de ese mensaje si son fríos marco un ángel que te vaya y te traiga si sos caliente no problem te bendigo pero si sos tibio hay un problema hermano Dios le bendiga Dios le bendiga más hay un problema si sos tibio no te puedo ayudar porque eres porque eres apariencia te cuelas con los calientes y como te ayudo andas más caído que el diablo pero como los malos te van a ayudar si todos creen que estás caliente ese es el problema el señor dice al frío lo mando a traer al caliente lo bendigo pero con el tibio que hago que hago con el tibio en la iglesia el parón ha llevado el parón de Dios y como diría que había el siervo si pero con los cuernos ese es el problema la Biblia es práctica hermano el mensaje está claro el problema de los tibios es que Dios no los puede bendecir porque todo mundo cree que es cristiano y no los